Ezequiel, Felipa. Ven. Ay, mamá, es que este idiota se mete a jugar cuando no sabe. Sí, sé, lo que pasa es que me metiste una zancadilla. Pero tú te entrometiste. Eres un puerco, un sucio. ¡Canto del día de hoy! ¡Ya basta! Mira nomás, Jesús, ¿qué te pasó? Pues estaban jugando, Felipa. Ven, vamos a la recámara. Lo que pasa es que Alejandro es un metiche que en todo quiere estar. Le metiste una zancadilla. No es cierto, y en todo caso, si quiere entrar a un partido de fútbol, tiene que atenderse a las consecuencias. Eh, pero es tu hermano menor y es tu obligación protegerlo. Antes que nada, no es mi hermano y no tiene por qué andarse metiendo con mis amigos. Escúchame, Bruno, no es la primera vez que tienes esta clase de incidentes con Alejandro. Es un día un pelotazo, otro día es un empujón. Siempre lo estás agrediendo. Es que me cae gordo. ¿Y sabes por qué? Porque le haces más casual que a mí. ¿Cómo puedes decir eso? Lo trato de la misma manera que a ti y a tu hermana. Pero nosotros somos tus hijos y él no, mamá. Alejandro es un buen niño, amable. Pues ya te lo dije, me cae gordo. Y ¿sabes qué? Me voy a vestir porque quedé de comer con los cuates. ¿Te duele? Un poco. Ay, está hinchadita, pero en unos días se va a desinflamar. ¿Por qué Bruno no me quiere, mamá? No es que no te quiera, lo que pasa es que Bruno se siente grande y tú todavía eres un niño. ¿Y eso qué? Siempre me empuja, se burla de mí, me da coscorrones. Tú aún cuando seas más chico eres de buen corazón y Bruno es un tanto rebelde. Pero ya verás que con el tiempo, cuando crezcas, se van a ir acercando como dos verdaderos hermanos. Y por otra parte, sabes que yo te adoro, mi vida. ¿Entiendes ahora por qué decidí poner la empresa en nombre de Alejandro? No, mi amor, no lo entiendo. Bruno es tu hijo mayor, tu primogénito. Sí, y esos rumores que han llegado de que es un desobligado, de que es un malo. No los creo. Y si es cierto, hay que darle otra oportunidad. Ojalá y tenga razón. Justamente por eso pedí la junta, para conocer la verdad. Mira, tal vez sea un poco rebelde, pero yo he hablado con él y me ha dicho que cumple en todo, que va bien con sus materias. Ya verás que es cierto. Ojalá y sea verdad. Y de ser así, pues simplemente voy con el abogado y cambio el testamento. Ya tres meses, señora, no cumplía con el plan de estudios ni con el reglamento de la universidad. Les faltaba el respeto a los maestros y a pesar de eso, todavía se atreve a entrar como Pedro por su casa. Molestando a sus ex compañeros y más que nada, a su hermano Alejandro. Ya te dije que no pienso dejar a Bruno en el desamparo, ni tampoco a Raquel. Por frívola que sea, pero tienes que reconocer que los dos lo tendrían bien merecido. Solo te pido que lo pienses mejor. Ya lo pensé. Si le dejo la compañía a Bruno, en unos años no va a quedar nada. Ya demostró lo irresponsable que es y esto no es un juego. Se trata de su patrimonio y del tuyo también. Por favor, Antonio, dale otra oportunidad. Bruno puede cambiar. No insistas, Victoria. Date cuenta de que Bruno es nuestro hijo y Alejandro no. Alejandro no será tu hijo, pero mío sí lo es. Perdón, perdón, perdón. Tranquilízate. Tienes que aceptar que Bruno no podría con tanta responsabilidad. Lo que pasa es que no lo quieres porque lo educó Samuel. Tal vez piensas que por eso no es como tú, pero no puedes hacerle esto. No vas a ser todavía más rebelde. No va a perdonarte que siempre hayas preferido a Alejandro. Nunca había hecho ninguna distinción entre los tres hasta este momento. Ni modo, Victoria. Tenemos que reconocer las limitaciones de cada uno. Bruno no es lo que quisiéramos. Porque ha percibido tu rechazo y por eso se porta así. Tu rechazo. No me acuses sin razón. Los dos somos culpables en todo caso. No es justo que Bruno pague por nuestros errores y no me pidas que apoye tu decisión. Porque no estoy de acuerdo. No pienso seguir discutiendo sobre esto. Ya sabes mi opinión. No te respaldo sobre esto. Espera. Espera. Victoria. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Una ambulancia! ¡Antonio! ¡Antonio, escúchame! ¡Una ambulancia! ¡Auxilio, por favor! ¡Un doctor! ¡Una ambulancia! ¡Un doctor! ¡Antonio! ¡Escúchame! ¡Me dejó todo a él! ¡Es absurdo! ¡No lo acepto! ¡Señor Belis! ¡Aunos! ¡Aunos!